Vengo del infierno Vengo a contarles A advertirles lo que vi Lo que viví Lo que sé He visto lo que le pasa a los necios A los malvados A los malditos He visto y he vivido horrores Sin cuento Miren Miren mis ojos Les muestro lo que vi Los veré esta noche Mientras duermen